de la localidad de Bailly. Después de tres semanas de enfrentamientos con los yihadistas del Estado Islámico. Para mí es un gusto ampliarles estas noticias. Además, los iraquíes avanzan para romper su cerco a la mayor refinería del país, centro de operaciones de este grupo que tomó el control de la ciudad el pasado 12 de junio. Soldados iraquíes colocaron la bandera de Irak sobre las ruinas del ayuntamiento. El gesto subraya tanto el valor simbólico de la conquista, el principal centro urbano liberado desde que el Estado Islámico lanzara su ofensiva hace cinco meses, como los retos que representa ahora la reconstrucción de las zonas destruidas por los combates. Las tropas iraquíes controlaban gran parte de esa ciudad de 200 mil habitantes desde el pasado domingo. La recuperación de la refinería incluye el apoyo aéreo de Estados Unidos y sus aliados, los asesores iraníes y la purga en los mandos del ejército que está llevando a cabo el nuevo primer ministro. La comisión de investigación de la ONU sobre Siria acusó en su último informe al Estado Islámico de usar el terror para subllagar a los sirios en zona de control y advirtió que sus líderes son susceptibles de rendir cuentas penalmente, ya que los abusos a los derechos humanos que han cometido equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Extremistas islámicos conquistaron Chivok, la aldea en Nigeria, de la que se llevaron a 300 niñas en abril, informaron fuentes locales. Miles de habitantes huyeron despavoridos ante el avance de los radicales que llegaron efectuando disparos y se apoderaron del poblado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que seguirá adelante con sus planes de actuar por su cuenta en el tema migratorio, aun si esto representa chocar de lleno con los republicanos en el Congreso, cuando ni siquiera termina la actual legislatura. Dichas acciones protegerían de la deportación a entre 5 y 6 millones de inmigrantes indocumentados que viven desde hace años en Estados Unidos. El módulo Filae ha comenzado sus experimentos sobre la superficie del cometa 67P, pero los responsables de la misión temen que sus baterías se agoten en las próximas horas, debido a que sus paneles solares no reciben suficiente luz, por ello los datos recabados podrían no llegar a la tierra por falta de energía. Hemos llegado al final de nuestro panorama informativo, soy Alejandra Martínez, que pase un excelente fin de semana. Vamos ahora al pronóstico del tiempo. Muy buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarlos. Para este fin de semana las condiciones del clima son las siguientes. Vamos a continuar con ingreso de viento norte, bastante frío, descenso de temperatura sobre todo en el altiplano central y occidental, posibilidad de lluvia o llovizna mañana sábado al amanecer en departamentos situados en la franja transversal del norte como Quiché, Alta y Baja Verapaz, así como el departamento de Izabal y el departamento de Petén, esté ubicado en el norte de nuestro país. La ciudad de Guatemala tendrá cielos parcialmente nublados con leve tendencia a llovizna, cielos completamente despejados para los departamentos situados en la costa sur. Alguna llovizna podríamos tener en sectores de montaña del oriente, el valle del Motagua pues permanece con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas máximas y mínimas tendremos un descenso de temperatura hacia el día lunes, pero mañana sábado la temperatura al mediodía podría mantenerse en la meseta central y occidental entre los 18 y los 25 grados centígrados durante la noche, Quetzaltenango podría bajar a los 10 grados, Totonicapán a los 9, al igual que Chimaltenango y Zacatepeque, 5 en Zololá y 13 grados en la ciudad de Guatemala. Nos vamos hasta los departamentos más cálidos, todos los ubicados en la costa sur, donde la mínima será de 21 grados, la máxima de 31, con cielos completamente despejados, nos vamos hasta el oriente, Chiquimula y Zacapa se mantendrán entre los 19 y los 28, máxima de 24 para el progreso y de 27 grados para el departamento de Jalapa. Terminamos nuestro recorrido de los departamentos situados en el oriente con Jutiapa, donde la máxima será de 32, la mínima de 22, nos vamos hasta el norte, Petén, con una máxima de 27, la franja transversal del norte, Quiché, Alta, Baja Verapaz y el departamento de Izabal, con temperaturas realmente frescas durante la noche, 9 grados en Quiché, entre los 14 y los 15 para los Verapazes y 18 grados para el departamento de Izabal. Las condiciones del clima para este fin de semana, tanto el día sábado como el día domingo, tendremos cielos parcialmente nublados, no se descarta llovizna mañana sábado en la ciudad de Guatemala, esto al amanecer, para el día domingo y el día lunes, cielos mucho más despejados, temperatura al mediodía, entre los 22 o 23 grados centígrados, bastante fresco durante la noche, con una mínima de 12 grados. Esto es todo en el informe del clima, que tenga un excelente fin de semana, les saludo Marisol Padilla, regresamos con más información al set principal del noticiero Guatevisión. Al regresar, esta noticia no se la puede perder. Y es que a partir de la próxima semana la carne y otros productos estarán más caros. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.